No hay accesos rápidos ni con vehículos pesados en las bocas del túnel de la línea de la B del Valle de Abdalajís. El alcalde de Alora, José Sánchez, se muestra preocupado por este tema desde que hace cinco años, tras las fuertes lluvias, se cayera el puente de hierro que mantiene cortada la carretera del Vado del Álamo. En 2012, unas fuertes lluvias provocaron graves inundaciones en la provincia. El puente de hierro que existía sobre el arroyo de las piedras fue destruido y cortó la carretera del Vado del Álamo, que da acceso a las bocas de los túneles del AVE, situados bajo la sierra de Valle de Abdalajís. El alcalde de Alora, José Sánchez, ha expresado su preocupación debido a la ausencia de esta infraestructura. La salida de emergencia, en caso de que haya cualquier tipo de accidente, tiene que ser por la zona de Alora, por la zona del Vado del Álamo. Pero las últimas inundaciones, el puente que traconía esa carretera, se lo llevó el río. Y desde entonces estamos peleando, le hemos comunicado a la Dirección General de Adif, a la Dirección General de Fomento, a la Federación del Gobierno, del Estado, que como ocurra cualquier accidente, tengamos alguna desgracia, es imposible llegar a la zona de evacuación. Sánchez ha destacado la responsabilidad del municipio debido a que el plan de evacuación está dentro del término municipal de Alora. Todo lo que es el plan de emergencia, en caso de avería, de ruptura, de accidente, de esos túneles, están en la zona de Alora. Con lo cual también es responsabilidad nuestra el reclamar que eso se arregle. Porque no me gustaría verme en una situación en la cual haya un accidente con un tren AVE, a la velocidad que pasan por ahí, y no pudiéramos llegar a recuperarlo. El alcalde se ha reunido con el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, quien ha criticado que actualmente, en caso de emergencia, no hay accesos rápidos con ambulancias y bomberos a esta zona. ¿Y por qué el gobierno de Rajoy, el gobierno del Partido Popular, no busca una solución y una solución inmediata a este problema? Parece que Rajoy solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y no nos gustaría, ni al alcalde, ni al grupo parlamentario socialista, que ocurriese una desgracia y no supiéramos cómo poder actuar. Heredia ha anunciado que presentará una batería de iniciativas en el Congreso pidiendo explicaciones.